Los 20 mejores enfados de El Cabo en la serie El Cártel de los Sapos. Antes de comenzar suscríbete para que estés enterado de los últimos videos, empecemos. Número 20. Número 19. El que se meta conmigo, lleva, 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 lleva. Número 18. Los hermanos desaparecidos, ¿me entiendes? Se metieron con el que no era, con mis amigos, hermano. ¿Peste y caremico? Ah, ese pendejo no salió con nada. Pero espérate, que el Fresita apenas sepa lo de Kevin va a salir con algo. Número 17. ¿Qué? ¿Yo qué le voy a estar pidiendo permiso a esa loca, hombre? Lo de mí sí, ¿oís? La última vez que te lo digo, Milton de Jesús. Llegas a la zona cafetera, vendes esa berraca motovista, te pones a estudiar. ¿Me entendiste, Zumbambico? ¿Me entendiste? Número 16. ¿Qué o no? A ver, viejo, viejo, parala, parala. ¿Cuál es la pedaleada tuya, mano? ¿Te gusta la bicicleta? ¿Por qué no te das para el Tour de Francia? Monta la Vuelta a Colombia. Esto se va a poner feo. ¿Este man qué? Ah, si le dolió compré pomada a mi hijo. ¿Es que a mí me tienen aquí para eso o qué? ¿O fue que me vio cara de monja? Número 15. ¿Y nosotros cuántos somos? Vengo con ocho. Míguele, míguele. Número 14. Cuando toca, toca, dijo la loca y se lo echó a la boca. Número 13. Y ese amigo mío, eso no lo pone nadie en tela. Por eso es que te estoy diciendo que esa decisión que vos tomaste a mí, no me gusta. Número 12. ¿Cómo llora este huevo? Míguele, se mío, se mío, bájame ese huevo que va a cagar en el paño, bájame, dame. Hombre, ahora se pipí ahí. Número 11. Venga, yo les picho ese barro de una. ¿Cómo que vos? Venga, déjeme a mí. Regáleme ese muñeco de Navidad. Qué parvita vos, ¿no? Dale, pues, míguele, míguele, pues. Número 10. ¿Vos de qué lado estás, pirobo? Ah, ¿cómo así que de qué lado, hombre? El cabito, del suyo, por supuesto, señor. Sí. Es que es más, yo sé más leo, lealtad y todo. Sí. Sí, señor. Oye, yo valoro mucho la gente que tiene lealtad. Ajá, así ve. Pero esta vez necesito lealtad, pero conmigo. No con Samuel. Número 9. ¿Oíste? ¿Y desde cuándo tengo que pedir autorización yo para entrar a tu finca, dame, ah? Pues, ¿qué son órdenes del nuevo jefe de seguridad, o qué? A saludar a Guadañita. Guadaña. A ver, cabito. Vos sabes que a esta casa puedes venir cuando te dé la gana. Número 8. Es una joya. Él cree que porque está envilletado puede sobar a cualquiera, a todo el mundo. Pero conmigo de fregó, Emma no me vuelve a braviar a mí mismo. Número 7. Que si Mario no quiere tenerte cerca, yo tampoco. Vaya buscando esconderos en otra parte, mijo. Conmigo no cuente. Número 6. Dígale que venga. Que no... Dígale, a ver. Mar de aquí. Número 5. Mijo, yo también. Yo también tengo mis bellezas. También tengo pensamiento político. Yo soy un paraco a mi manera. ¿Qué va, hombre, si yo te conozco desde chiquito? Número 4. ¿Me lo haces? ¿O hay algún berraco problema? No hay nada. No es que estaríamos engañando al país, hombre. No lo hemos engañado toda la vida. Número 3. Dale, dale, dale. Perdón. ¿Qué pasó, hombre? Están recortando el personal antiguo. Número 2. Este man es lo que llamamos nosotros en Colombia un típico sapo. Un man que pasa información a otros de uno, ¿me entiendes? Número 1. El que vuelva a hacer lo que hizo Samuelito Morales. Eso le digo a todo el mundo. Lo quiebro. No olvides suscribirte y darle like a este video. Mira quién es quien en la vida real en el cartel de los sapos.